Muy buenos días, señor Álvarez. Bienvenido a la hora de la 1. Vamos a ver si usted nos aclara algunas cosas que no conseguimos que nos aclara la Ministra de Trabajo el lunes. Estamos viendo cómo se están produciendo esas negociaciones, nos van llegando algunos inputs de lo que se está negociando entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales. Tenemos 700.000 personas en ERTE a la espera de esas negociaciones, se acaban a finales de septiembre, esta sería la cuarta prórroga. Y el lunes, cuando parecía que todo iba bien encauzado, de repente ustedes salen diciendo que es como un juego de trileros, que el gobierno está negociando como un juego de trileros. Y yo le quería preguntar, porque algunas fuentes de las negociaciones nos dicen que el contador a cero, ese contador a cero sería lo que ha producido escollo en las negociaciones. Cuéntenos, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es muy sencillo. Hace dos viernes, en Palma, parecía que salíamos con un acuerdo. Yo mismo en la reunión y en la rueda de prensa dije, podríamos haber firmado el acuerdo hoy aquí. El lunes trasladamos las reuniones a Madrid y aparecen dos cuestiones que no se habían planteado previamente. Una que plantea el gobierno, que es que a partir de 180 días empiece a computar las reservas de desempleo que tenga cada trabajador que esté en los ERTE, es evidente que ese no es un tema menor. Podría haberlo dicho en Palma y seguramente que no hubiéramos hecho una foto tan feliz, porque ese es un tema para nosotros que necesariamente tiene que desaparecer. Y hay una segunda cuestión que plantea la COE, que es que los seis meses de permanencia de los trabajadores que están en ERTE en caso de despido no puedan ser despedidos, que es otra cuestión que se tiene que mantener porque ya la COE en la reunión anterior, perdón, en el acuerdo anterior, se situó un elemento que nos parecía que en parte tenía razón, que es que cuando una empresa esté en una situación de crisis, que los seis meses no cuente, siempre que hay un proceso de negociación y que efectivamente se verifique que la empresa está en crisis. Esas dos cuestiones, que son nuevas, que no estaban, son las que nos llevan a que hoy, cuando ya teníamos que tener el acuerdo cerrado, no lo tengamos cerrado. Yo creo que el gobierno tiene que ser serio, dar certidumbres y cuando venga a hablar con los agentes sociales, es tener la seguridad de que el conjunto del gobierno da soporte a esas posiciones. La ministra el lunes aquí nos dijo que de hecho que esos 180 días de cobrar el paro, una vez se finalizaba el ERTE y seguías estando en ERTE, seguías estando desempleado, que era un mecanismo histórico. Bueno, es histórico globalmente. En algunas otras ocasiones, en algunos sectores que sufrieron algún proceso de reconversión, ya se había hecho en procesos no iguales, pero sí similares. Pero la ministra tiene razón, que la generalización de los ERTE que hemos hecho es histórica. Nunca se había hecho nada parecido, tampoco habíamos tenido una pandemia así, y yo creo que además hay que reconocer la sensibilidad de este gobierno en esta materia. Pero nosotros no vivimos de la historia, vivimos del mañana. Y lo que es evidente es que el 1 de octubre los trabajadores que están en ERTE tienen que continuar en ERTE, las empresas que tienen los trabajadores en ERTE tienen que continuar en disposición de ponerse en marcha inmediatamente después que se reactive la economía y que los trabajadores no pueden cargar unos sí y otros no a sus espaldas con el pago de los ERTE, porque si va a cuenta de su reserva, es su reserva que tendrá para el desempleo y que el gobierno, por el tiempo que queda, debería de arreglarlo. Hay otro elemento que se ha planteado, que el ministro de Inclusión en su momento planteó en la mesa, que los trabajadores que se reincorporaron al trabajar de los ERTE tuvieran las empresas unas desgradaciones especiales. Se ha visto que eso es absurdo, que no tiene ningún sentido. Las empresas no sacan a los trabajadores de los ERTE por una subvención u otra, lo sacan porque tienen trabajo y si no lo sacan es que no tienen trabajo. Eso ya no supusimos en su momento. Parecía en Palma, y el propio ministro en la rueda de prensa lo dijo, que eso ya en esta ocasión no era necesario. Es una manera de rectificar fina y elegante, pero han vuelto a situarlo encima de la mesa. Por tanto, hoy, yo no quiero dejar claro, el proceso de negociación o el gobierno entra en una situación de racionalidad o tendrá que ser el responsable de lo que ocurra con las negociaciones de los ERTE. Las negociaciones están rotas, es un ultimátum. No, no, rotas no están porque nos vamos a reunir la próxima semana, pero es bastante poco razonable que continuemos dándole vueltas a temas que para nosotros están superados. Si han ido a Palma de Mallorca, han explicado a los medios de comunicación, incluso antes de que se celebrara la reunión, las condiciones de los ERTE, nosotros de ninguna manera vamos a aceptar que en la mesa que se celebra en Madrid, el día que se reúne oficialmente, aparezcan otras condiciones que, por cierto, son más lesivas para los trabajadores que algunas de las concesiones que parecía que se habían hecho. Por ejemplo, cuesta más el que los trabajadores tengan que pagarse a cuenta de su desempleo generado en los próximos ERTE a partir del mes de octubre que bajar del 70 al 50%. Por tanto, eso yo lo he calificado de trillerismo porque no me parece serio, francamente. Le voy a pedir una respuesta porque el lunes estuvimos aquí con la ministra intentando aclarar el tema del contador a cero y ella nos dio la vuelta con lo de los 180 días. Lo que propone el gobierno es que una vez se han pasado seis meses de ERTE, se empiece a descontar del paro. Eso es exactamente. Vale. Porque cuando acabamos la entrevista con la ministra, a través de redes sociales, mucha gente nos preguntaba. No nos lo ha dejado claro. O sea, 180 días es el equivalente a los seis meses, que son los seis meses a partir de los cuales empezaría a contar. Dicen 180 días porque no es el 1 de octubre, porque hay personas que han entrado más tarde y otras incluso que se les ha interrumpido porque han estado trabajando un tiempo y han vuelto a estar en un ERTE. O sea, tendrían el contador a cero en función de qué fecha hayas empezado a estar en él. Efectivamente. De acuerdo. La ministra también nos habló de, le preguntamos por la fecha, hasta cuándo se iba a prorrogar los ERTE, y sonaba el 39 de diciembre. Ella nos dijo que probablemente sería hasta después de la campaña de Navidad. ¿Es suficiente? Bueno, yo creo que no. Y es otra de las cuestiones que hemos planteado el gobierno. ¿Para qué vamos a generar incertidumbres a las empresas y a los trabajadores? Poniendo una fecha de caducidad. En el mes de diciembre reunamos a la comisión tripartita, es decir, a los empresarios, sindicatos y gobierno. Analicemos cuál ha sido el desarrollo, si hay que tomar alguna medida para mejorar la eficacia. Y el gobierno siempre tiene el derecho de decirnos, oiga, no tengo más dinero, no los mantengo. Pero ir con esta angustia cada tres meses, que parece que no se va a hacer, y que incluso a algunas empresas les lleva a tomar decisiones definitivas, porque hay algunas empresas multinacionales que no entienden esta situación de última hora que aparecemos en nuestra España, creo que no da ni serenidad. ¿Usted apostaría por no tener una fecha? Yo apostaría por no tener una fecha, y en todo caso en el mes de diciembre reunirnos y tomar las decisiones que sean oportunas. ¿Y están dispuestos a que esa fecha o esas condiciones sea por sectores? Nosotros hemos dicho desde el primer día que cerrar sectorialmente, es decir, por los cenales de la actividad de las empresas, los ERTE, no es posible. Si queremos incluir a todas aquellas empresas que están sujetas a la problemática del COVID. ¿Por qué? Porque el comercio no va a entrar en los cenales. Pero es que un comercio de Ibiza, como muy bien además explicó el propio gobierno en la reunión que tuvimos en Palma, es evidente que está exactamente igual afectado que un restaurante o que un hotel. El transporte está exactamente afectado, depende de donde sea, que cualquiera de estas actividades. Por tanto, los cenales, los sectores, no son suficientes para poder definirlo. Como que hay una especie de encierro del gobierno de que tiene que limitarlo, que eso no suena a otros momentos con la vicepresidenta económica del gobierno, que tengo la sección de que viven más en las dependencias ministeriales que en la calle, con toda sinceridad, que no conocen bien cuáles son los detalles que ocurren en la calle, pues eso nos puede llevar a una situación compleja. No obstante, hemos propuesto una solución, que es, oiga, pongamos sectores, pero dejemos una puerta abierta. Y cuando una empresa presente un ERTE en condiciones que demuestre que tienen que ver con el COVID, pues se analizan y se aprueban individualmente. Porque el gran problema de la administración es que hay un colapso, que quieren que todo vaya automáticamente y para que no haya fraude pretenden cerrarlo con medidas que pueden dejar y dañar mucho la economía de nuestro país. Desde luego el trabajo, los puestos de trabajo, pero también la propia economía del país. Le quería hablar sobre la reforma laboral. Ustedes llevan muchísimo tiempo pidiendo que se derogue sobre todo los aspectos más lesivos de la reforma laboral del Partido Popular. De momento, esa reforma no tira para adelante. ¿Usted cree que el gobierno va a cumplir su promesa? Pues la verdad es que lo vamos a ver en los próximos días. Muchos días tengo serias dudas. Nosotros no queremos la reforma de los aspectos más lesivos, que, por cierto, los aspectos más lesivos, si me dejara a mí decidirlos, pues ya estaría de acuerdo. El problema es que no los vamos a decidir nosotros. Nosotros queremos la derogación de las reformas laborales, que unos aspectos se sustituyan por la ley que había anteriormente y que otros aspectos los podamos negociar con la COE y que sean frutos del diálogo social y del acuerdo y se sustituyan, porque si no, es un capricho. ¿Y qué pasará, señor Álvarez, si no se deroga? Pues que continuará vigente la que hay. ¿Y ustedes qué harán? Bueno, nosotros creemos, pues va a depender mucho de cómo se comporte el COVID, cuál es el nivel de respuesta que los trabajadores y las trabajadoras estemos dispuestos a dar, pero no tenemos ningún límite. Este sistema de relaciones laborales es letal para los trabajadores y para la economía española. Lo ha sido durante la recuperación económica y lo ha sido durante la crisis. Hay más de un millón de trabajadores que han sido expulsados del mercado de trabajo por culpa de la reforma laboral del Partido Popular, que podrían estar hoy perfectamente en un ERTE y que no están en un ERTE porque tenían un contrato temporal fruto de esta situación. Hay decenas de empresas en nuestro país que han procedido al despido de los trabajadores, al cierre de la actividad, sin causas, porque en España hoy se puede despedir con un mes de consultas, que en muchos casos son pura comedia. por no hablar de los convenios colectivos que muchos han decaído y otros han tenido que negociar a la baja para que no decayera en todas las condiciones. Por lo tanto, la reforma laboral hay que derogarla y debe del gobierno también en este tema ser serio porque la reforma laboral es como el Guadiana. Aparece o desaparece, si interesa, si hay elecciones, yo creo que hay mucha gente que está esperando que esto acabe. Otro tema que es como el Guadiana son las pensiones. ¿Qué le parece a usted la propuesta del Ministerio de Seguridad Social de penalizar si te jubilas antes de los 65 y bonificar las jubilaciones? Pues me parece... me parece... malvada si se han estudiado las causas por las que se jubilan las personas de manera anticipada. El ministro, que tiene todos los datos, sabe que el 81,5% de los trabajadores que se han jubilado anticipadamente en el año 2019 lo han hecho desde el desempleo. Penalizar a las personas que han perdido el empleo, personas paradas de larga duración, que ya se jubilan en muchos casos con pensiones de miseria. Otra vez, porque eso es a lo que van, a recortar sus pensiones, que no engañen a nadie, a mí me parece inhumano y cruel en el momento en el que estamos. Eso no es proteger a los más débiles en nuestro país. Alargar la edad de jubilación en un país que tiene un 40% de desempleo, me parece que desde el punto de vista de las cuentas de la Seguridad Social puede ser que él crea que va bien, desde el punto de vista del país es un desastre. Y permíteme que le diga otra cosa, es mentira que la Seguridad Social española tenga una situación de déficit. Tiene una situación de déficit porque el Estado le carga costes que ningún país de la Unión Europea van a cargo de la Seguridad Social. Y permíteme que le diga otra cosa, somos el país de la Unión Europea de la zona euro, uno de los países que menos gasta en relación con el PIB en pensiones. Gastamos más de un punto y medio menos que la media de los países de la zona euro de la Unión Europea. Por tanto, no me parece que esa sea la mejor manera de iniciar el debate y seguramente que hubiera sido bueno que el PSOE y Unidas Podemos cumplan con su compromiso con los ciudadanos, que lo han dicho los dos partidos que iban a derogar la reforma del 2013 y que de eso ni he oído hablar al ministro. Pero que sepa el ministro y el gobierno que nosotros no vamos a entrar a negociar una nueva reforma sin que nos vuelvan a la situación del 2011. De acuerdo. Me apunto el tema de las pensiones porque quiero que en este programa contemos las cosas así y vamos a buscar los datos, vamos a enseñar esos datos de por qué, qué gastamos en pensiones en comparación con otros países y esas cosas. Y sobre todo busquen qué va a cargo de las cotizaciones de otros países y qué no va a cargo porque en España tenemos los regímenes especiales, los regalos que se hacen con las tarifas planas a los autónomos que resulta que van a cargo de las cuotas que en el resto de países no van. Me lo apunto. Un par de preguntas. Natalia. Sí, pues le quería preguntar, sabe que los ERTE son una medida muy costosa, mucho más, por ejemplo, que el ingreso mínimo vital y yo quería situarle en el año 2021 qué cree que va a pasar, hasta dónde cree que se puede disparar el paro cuando se acabe los ERTE, cuando se acabe el dinero. ¿Cree que podemos llegar a un 22% de paro? Bueno, creo que eso es tan difícil de contestar como cuándo va a acabar la pandemia. Yo tengo la percepción que si la pandemia entra en un proceso de control, ya no digo desaparición de control, la recuperación económica en España puede ser mucho más rápida de lo que parece. De hecho, en el mes de julio, si ustedes recuerdan, los meses que parecía que desaparecía la pandemia, hubo una reactivación económica muy importante en nuestro país. En todo caso, no prorrogar los ERTE no ahorra dinero no ahorra dinero al gobierno, va a tener que pagar el mismo dinero o más, con una diferencia muy importante, que no tendremos la economía preparada para poder encarar, sobre todo, una salida de la pandemia con las empresas en plena forma y con trabajadores preparados y formados. Alberto. Sí, yo sobre los ERTE también, dos preguntas. Una, ¿podemos permitirnos que no se alarguen los ERTE? Es decir, ¿es posible? Y dos, ¿por qué ha cambiado el gobierno de posición? No nos podemos permitir que los alarguen los ERTE, sería una estupidez. Hemos aguantado casi cuatro millones durante un tiempo muy largo y eso es una medida ejemplar. Por cierto, tampoco somos el único país de la Unión Europea, de una manera u otra, lo hacen los italianos, los franceses, los alemanes. ¿Por qué ha cambiado el gobierno de opinión? Pues porque yo creo que el gobierno viene con posiciones que no son de todo el gobierno. Y este es un elemento que a nosotros nos desgasta extraordinariamente también a los agentes sociales. Yo creo que el gobierno, cuando el siguiente en la mesa tiene que ser el gobierno y decir qué es lo que opina el gobierno. Y me parece que eso no ocurre siempre. Señor Álvarez, tenemos una última pregunta. Nosotros le pedimos a los ciudadanos que le pregunten. Esta mañana les hemos dicho que teníamos al líder de UGT aquí. Marina. Buenos días. Le traigo una pregunta que además es un caso personal, pero también estamos para esto, por supuesto. Y es de un trabajador de uno de los sectores más afectados por la pandemia que nos cuenta lo siguiente en el WhatsApp. No se ve muy bien, pero lo leo. Soy trabajador por cuenta ajena en ERTE y me ha sido denegado porque a la vez soy autónomo. Mi actividad de autónomo está dirigida al turismo internacional por el cierre de fronteras y me es imposible trabajar. ¿Qué opciones tengo? Ni ayuda como autónomo ni ayuda de ERTE. Mi caso es desesperante porque llevo desde marzo sin poder ejercer. Bueno, seguramente que es uno de los temas que tendríamos que visualizar individualmente porque las casuísticas de las personas que están en ERTE son muy amplias y de los autónomos son muy amplias. Y esta efectivamente no está contemplada y este señor tiene toda la razón que de una manera o de otra le tendríamos que dar una alternativa, pero hoy no está contemplado. Es verdad que, por ejemplo, en el sector del turismo sí que hay muchos trabajadores que son autónomos, que no es un caso tan excepcional en este caso. Sí, pero si son autónomos pueden acogerse a todas las medidas que se han aprobado para los autónomos que van desde poder tener un subsidio hasta que queden exentos de pagar las cotizaciones de autónomos. Pero autónomo y por cuenta ajena este es uno de los problemas que tenemos y que estamos tratando con el gobierno porque efectivamente es tremendamente injusto que porque estés en dos regímenes tengas una actividad seguramente de media jornada y media jornada finalmente no haya protección para ninguna para ninguno de los dos aspectos o de los dos las dos maneras que tienes de estar de alta en la seguridad social. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos que le haya sido de ayuda. Tomo nota y ya estamos en ello pero es muy interesante que podamos situar a este y seguramente con otros elementos que pueden aparecer. Pues muchísimas gracias por intentar ayudar a nuestro espectador y por haber estado en la hora de la uno un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted.